...símbolo para la juvenil Ares. Esta confesión, como podéis imaginar, ha sido un shock para la audiencia. Y Álvaro, de Madrid, por ejemplo, nos ha mandado este WhatsApp. Nos pregunta, Luis Enrique, el crush de Ares. Yo flipo. Y el resto, pregunta este espectador, ¿con qué famoso, famosa, inconfesable forrabais las carpetas? Sí, Álvaro, preguntón. Que lo sepa toda España. Así que, amigos, desnudaos. Por favor, digamos la verdad. Sí. Sí, es más gracioso. Es que es justo igual, yo con Del Nido. Con Del Nido. Con Robert Del Nido. No, espérate un segundo. ¿Tú sabes quién es? Con Del Nido. ¡Abogado! Claro que sí, es una broma. El de Sevilla, era una broma. No, 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 por favor, va. De verdad, empezamos por Isa. No, es que… ¿Quién era tu crush de niña? A mí me gustaban los Backstreet Boys. Lo que es que en mi colegio, que era todo de niñas, no se llevaba eso. Llevábamos Barbies, no forrábamos carpetas. No, pero da igual. ¿No, que era verdad? Pero vamos a ver, yo digo… Nos dejaban llevar el material con pegatinas y cosas de esas. Que sí, que entiendo eso. Pero que las que tú… Las forrabas por dentro para que no lo vieran las monjas. Pero ¿quién era tu crush? No, los Backstreet Boys me encantaban. El rubito, que no me acuerdo. El rubito. ¿Era Nick? Sí, no te acuerdo. No te acuerdo de su nombre. Es que no. Es que no, tuve el supercrash. Es la verdad. ¿Qué hago? Ven, niña, tu amor. Pues ya está dicho el rubio. Nunca tuve un supercrash. Jesús, Dani. Jesús, Cristo. El adiós. No, no, vale, va, en serio. Me encantaba camarón. Es imposible que no te gustara a nadie. Que no, que te lo digo, en serio. ¿Te vas a enfadar? Al salir de clase lo veía y pues tenía recortes al salir de clase de los Backstreet Boys, pero nunca tuve un super… Y de al salir de clase, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Turbo. Turbo. El que salía con Valle. No, es que estaba hablando… Es Antonio Hortelano, Kimi, pero eso es otra serie. Pero eso era Compañeros. Compañeros. De verdad que no lo hago estoy haciendo aposta. Es que como buena valenciana te gustaba un macarra con moto. Claro que sí. Pero más de los Backstreet Boys. Sí, Antonio Hortelano, sí. Ya te morí. Me gusta Kimi también, estaba enamoradísima. Yo me forraba, mis carpetas eran Julen Guerrero. Ahí está. Es que ves, Julen sí. Julen sí, sí que fue un… Además, Julen… ¿Has visto a su hijo? Igual de guapo. Igual de guapo y está jugando también. ¿Y qué te puede gustar de un pijo, Vasco? Pero Julen Guerrero pijo. Ay, no, Julen no, es macarra. Hombre, tenía una melena. Por favor, si parece que juegue en Oxford. ¿De verdad? Es el pijo perfecto, el pelito, el tatacuel. Fue un fenómeno. Fenómeno total, Llorente también, eh. Llorente estaba muy bueno, pero era de la Rioja. Era de otra época, ¿no? Llorente ya fue… Escuchad, me está sorprendiendo la amiga lectora de Super Pop que hay dentro de Dani. ¡Ah, bueno, bueno, claro que sí! Cuéntame, cuéntame. Bueno, Miki, Estrellita Castro, quizás. No, cerca. No me gustaba mucho el mundo del espectáculo. Yo me gustaba más Victoria Kent. ¡Ostras, Victoria Kent! Sí, señor, mi padre ahí coincide contigo, creo. Pero de niño ya. ¿Eh? ¿De niño? Sí, sí, Victoria Kent. Para mí fue… Claro, ella es solo Kent, ¿no? Sí. Me vi todas las películas, tenía todo… Cantó también algo, un par de discos tuvo. La hermana de Clark. ¿Te lo estás inventando? No, podéis buscarla. ¿Me lo juras? Que eso es lo que a ti te ponía… Victoria Kent me parece una de las mujeres más interesantes. ¿Tú sentías cosquillitas en tu cama de Pedrola con Victoria Kent? ¿Sí? ¿Ese pequeño Miki? Sí, sí, a ti no te gustaba. Él no. No la llegaste a conocer. ¿A Victoria? No. Victoria Kent. La verdad que no. No es de mi época, pero bueno, bien. Chicos, chicos, los dos sois mayores. No pasa nada. No, no, a mí me quedaba. Pero bueno, en fin. Cristina, en tu caso. Petjam Millatóvic. ¡Hostias! Cuidado, eh. ¿Patton? Sí. Pero… Petjam Millatóvic. ¿Ves? Por eso, cuando tienes un crás, te sabes el nombre. Hostia, ¿no? Petjam Millatóvic. La verdad es que un tío… Tenía la camiseta, tenía su… Es que me encantaba que fuera tan ingominado. Muy atractivo. Muy atractivo. Me encantaba. No me preguntas, ¿no es una de fútbol? ¿Jugaba en el Rayo? No, no jugaba en el Madrid. Te voy a dar una paliza. Mira que soy del Barça, pero a Petjam Millatóvic se le respeta. No, pero un tío… Hombre, y lo vi y me dolió. Pero que un tío que acababa el partido igual de engominao… Pero ¿dónde compraba la gomina? Es que… Petjam Millatóvic. Me encantaba verlo. ¿Qué es de él? Como si hubiesen estado juntos. Escúchame, está pillado. Está pillado. No, no, no. Daniel, ¿y la tuya? La mía… Bueno, Sabrina me dio muy fuerte. Sí. Yo… Sobre todo su teta, ¿no? Acusé ese impacto. Acusé ese golpe. Pero yo estaba enamorado de Beatriz Rico cuando hacía Hugo. El juego de aquel que tú llamabas y movías al muñeco con las teclas del teléfono. ¿Qué? Bueno, claro, ¿qué pasa con él? Bueno, cuando creíamos que aquello era el futuro. Tú llamabas y había un juego que se llamaba Hugo. Y con las teclas… Hugo, ¿tú te acuerdas que tenías la misma edad? Y tenías el mismo nombre. Entonces, Beatriz Rico te decía, venga, entonces tú con las teclas movías al muñeco y tenías que pasar una pantalla y tal. Pues yo al muñeco ni lo veía. Muy bien. Yo intenté llamar varias veces, pero como me temblaba la mano viendo a Beatriz, pues nunca llegué a embarcar. Y como tenías una ocupada, bueno, vamos. No, qué cosas. ¿Por qué has tenido que ensuciarlo? Asturiana y muy buena gente. Sí, queréis. Sí. Luego también hubo la época, Samantha Fox versus Sabrina, ¿os acordáis? Eran las dos Españas. Marta Sánchez y Danuta Lató. Pero eso a lo mejor tú, porque Sabrina versus Samantha, digamos que los talleres se dividían en dos grandes grupos. Estaba Sabrina y estaba Samantha Fox. Y es una época, pues hombre, que mejor no recordar ahora que se acerca el 8M. Santi, continúa. Seguir con más coches. Me voy preocupada por culpa de esta pregunta. No he tenido crush, entonces. Ya te digo. ¿Mi madre está viendo el programa que me diga cuál ha sido mi crush? Pues ok, ¿cómo vas a ver tú? Es que puede ser que no haya tenido o es raro? El padre Mundina, el padre Mundina. Espera, que no vuelvo. Ahora… El padre Apeles. El padre Apeles. El padre Apeles te gustaría. Era el de la planta. El padre Apeles te gustaría. Juan Pablo, soy tan cariño. No estoy preocupada. Benedicto, Benedicto. Bueno, espera esa…